Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un tutorial para explicar la técnica de la lendrera porque consideramos que es la técnica más importante que tenemos como preventivo con los piojos. La marca ASI y sus lendreras consideramos que son las más profesionales que hay hasta ahora en el mercado. Tenemos que tener en cuenta que los piojos y las liendres no mueren prácticamente con casi ninguno de los productos que venden en las farmacias y por tanto los productos con químicos pueden dañar la salud capilar de los niños. Cuando nosotros pasemos la lendrera en casa, deberemos de hacerlo para hacer menos daño a los niños cuando aprovechemos el baño y el pelo bien desenredado. El pelo mojado escurre mejor la lendrera y hace menos daño. Para pasar la lendrera la pasaremos desde la raíz a las puntas y en todas las direcciones. iremos mirando por si enganchamos algún bichito o algún huevo. Sobre una superficie blanca abanicaremos la lendrera con el fin de soltar cualquier huevecito o piojo que se nos haya podido quedar. Si sale algún huevecito en la servilleta, haremos el tratamiento de manera más exhaustiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!